DED being like Hah Aaaaaaaaaaaa Hola banda youtubera BANDA JOUTUBERA Aca les dejo un video mas de sonido trovador Visita la pagina en el facebook Aca les dejo el link en la descripcion del video De antemano para mi carnal el önemli Guillermo Eso es amor que viene esta noche saludándonos a todos se llegó el día señores Cochiguisla 2012 claro que si saluditos a mis compadritos pocos pero locos de Pante del Bebé y el Panchas André para aquí mandamos los saluditos para todos mis compadritos esa noche dice saluditos para la lomba de Pante del Trastes el saludito grabación disco compacto volumen 1 saluditos en cabina jóvenes dicen para toda la banda de Cochiguisla huevos bueno pues ellos son 100% alegres 100% sonrideros donde está toda la gente de Cochiguisla esta noche vamos a darle también saluditos para Pátima de parte de un amigo suyo vamos a bailar con algo de los hermanos vamos rápidamente con la cumbia sabrosita para que siga bailando toda mi gente toda mi gente que ya en esta ocasión viene a divertirse con nosotros ya que estamos contando con bastantes chicas así que vamos a hacer la invitación esta noche y ese tema queremos dedicarlo a todas las traicioneras a todas las traicioneras que por ahí se encuentran disfrutando vamos a bailar y nos dice palomita traicionera viene la música viene los amores la máxima autoridad ya llegaron los chicos sabrosos toda la gente de Candelaria esa noche esa noche dice hoy no seas gacho mándame saluditos que se escuche hasta el abacho esa noche saluditos para Alex y Lorenzo García toda la familia García esta noche me fui con mis amigos acharon una cerveza por ser fin de semana lo duro y yo también hasta cuando te vimos llegar al mismo bar con el que me entrañabas eso sí que sabrosito dice más para otro lado no la hagas de tos y olvida lo pasado cuando salí de ahí estaba tan dolido quería tomar alcohol y mandarte a dormir esa noche bailándose la música sabrosa se llama palomita traicionera dice porque ya lo hizo mi padre y lo confirmó mi madre sonido trovador tocas a toda madre eso lo dice el catis el catis esa noche ese Javier y toda se manda perros de guerra esa noche al salir de la chamba me fui con mis amigos acharon una cerveza por ser fin de semana esa noche toda la gente de la comisión organizadora llegar al mismo bar con el que me entrañabas escuche el sabor como te dice cumbia cumbia mis amigos me dijeron vamos para otro lado no la hagas de tos si olviden lo pasado cuando salí de ahí estaba tan dolido quería tomar alcohol y mandarte al olvido palomita traicionera eres mala y embustera palomita equivocada que te cargue la desgracia palomita traicionera eres mala y embustera palomita equivocada que te cargue la desgracia y vienen los sabores una vez más vienen saluditos a Echarpe y su admiradora secreta a Juan Daniel a Doni Miguel esa noche al salir de la chamba me fui con mis amigos echarme una cerveza por ser fin de semana todo iba tan bien hasta cuando te vimos llegar al mismo bar con el que me entrañabas eso sí que sabrosito dice si me dijeron vamos para otro lado no la hagas de tos si olviden lo pasado cuando salí de ahí estaba todo olvido quería tomar alcohol y mandarte al olvido esa noche el numerito se llama si palomita traicionera eres mala y embustera palomita equivocada que te cargue la desgracia palomita traicionera eres mala y embustera palomita equivocada que te cargue la desgracia y siguen los amorcitos esa noche vamos a bailar un sabor gente bonita xochigüezca 2012 esa noche va a ir dando toda la iluminación inteligente las luces y colores al salir de la chamba me fui con mis amigos echame una cerveza por ser fin de semana todo iba a ir esa noche saluditos dicen llegara porque eres como la marihuana y el maíz queridos por todo el país de parte de toda la banda toda la bandera xochigüizla la máxima autoridad cuando salí de ahí ya estaba tan dormido quería tomar alcohol y mandarte al olvido escúchala palomita traicionera eres dice para el calor de una caguama palomita equivocada que te cargue la desgracia esa noche para sonrido traicionera el más chingo de la república mexicana palomita equivocada que te cargue la desgracia de la desgracia palomita traicionera que te cargue la desgracia la máxima autoridad que te cargue la desgracia palomita traicionera eres mala y embustera palomita equivocada que te cargue la desgracia desgracia y hasta con risa o sea la máxima autoridad bueno pues creo que si a toda la gente de la comisión organizadora vamos a mandar saluditos al buen amigo Javier que también bueno ustedes el causante de que hoy estemos trabajando con todos ustedes toda la gente de la comisión organizadora de la fiesta patronal de ese bonito lugar Xochiguisla chiquisla chiquisla chiquisla